Hasta cuando venga, puede ser a los medidos, con la corona en el cielo, si me soñeré. Hasta cuando venga, gritamos, Madre, Madre, mis amados hermanos, y nos desmayemos, porque en general, gritamos adelante, mis amados hermanos, y nos desmayemos, y nos desmayemos, porque en general, puede ser a los medidos, con la corona en el cielo, si me soñeré. ¡Gracias! 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 Adiós. ¿Cuántos han venido alegres, hermano? Porque el alegre de los alegres está aquí en esta noche. ¿Lo ha sentido usted, hermano? ¿Lo ha sentido usted, hermano? Porque la vida dice que donde está el espléndido de Jehová, allá hay libertad, hay espíritu, hay aquí, hermano. Hay espíritu, hay aquí, hermano. Entonces hay libertad, que nos van a Dios. Amén. ¡Dale glorias a Él! ¡Dale la honra a nuestro Rey! ¡En la fiesta hay goza y bendición, hay alegría! Yo he venido a gozarme con lo que se goza. ¡A gozarme con el Dios vivo! Este Dios no es de muertos, hermano. Es un Dios vivo. Amén. Gracias, señor. Hermanos, estamos alegres de estar aquí esta noche. Bueno, un abrazo para todos los hermanos. Y si no lo sintió porque le faltó fe, bendito. Es para la alegría. Hermano, yo le quiero a nuestro hermano al sueño. Alabado sea el nombre del Señor. Nos hemos alegrado bien. Sí, es bien. Porque soy honesto, a mi mamá lo oía, más me temblaban los pantalones. Bendito sea el nombre del Señor. Nos los mire, el Señor es bueno. Y Él es el que nos bendice. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Él es bien. Y lo único que queremos es glorificar el nombre del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Sí. Vamos a la palabra. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Amén. Antes que se me dueran. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están aposteciando ya? Amén. ¿Cuántos están aposteciando ya? No todos estamos despiando. Alabado sea el Dios. Dios quiera que cuando yo me siente no vas a estar conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya estamos listos, hermano? La brocha de los cinturones porque vamos a despegar. Amén. Vamos a alejarlo como está escrito en el nombre del Padre del Espíritu Santo Espíritu Santo. Escriba el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo. El verdadero. El que tiene la llave de la ley. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus ojos. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinadora de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Si no, si no, es mi nombre, es alto. Es aquí. Yo haré que vengan y se pondren a tus pies y reconozcan que yo he amado. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Miren hermano, qué palabra más hermosa. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba sufriendo persecución. El Señor, alabado sean los judíos, estaban angustiados los llamados. Pero sin embargo, esta iglesia no había desmayado, sino que se mantenía firme. Bendito sea Dios, aleluya. Porque Dios la estaba viendo y reconocía su obra. Y el Señor la sostenía. El Señor la guardaba. De la voz, bendito sea Dios, aleluya. Porque bendecía que tiene a Cristo es poderosa. Amén. Aleluya. Sí, sí. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. El Señor le dice al ángel de la iglesia. A él le está hablando. Sí. A la anciana. Sí. Y en esta noche, nos está hablando a nosotros. Amén. Papá, no nos gusta que nos hable el Señor, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Así que se recuerden a los oídos, dale Dios, gloria a Dios, hermano. Amén. Y si te caigan, que te recuerzas, dale gloria a Dios. Santo. Porque aquí se nos va a dar a ir toda la cancha de Israel. Amén, hermano. Amén, hermano. Todo el mozote que se nos pega, aquí el Señor nos va a pasar la plancha. Amén, hermano. Amén, hermano. El cepillo, sí. Amén, hermano. Eso va a ser yo ahorita. No, la plancha. El cepillo. La plancha es el cepillo. Sí. El cepillo es para limpiar. Amén, hermano. 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 Le dice, escribe el ángel de la iglesia, aquí la adentro. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué representa la llave de David? La autoridad. Representa la autoridad de Dios. Amén. Bendito sea el alemán. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Esta llave, hermano, el Señor le pasó esta llave a la iglesia. ¿Usted cree que la iglesia tiene autoridad? Sí, hermano. La iglesia que tiene autoridad, es poderosa. Bendito sea el alemán. El Señor le dijo a los discípulos. Y él le dice a la gente que es el hijo de Dios. Le preguntó. Le preguntó. Y ellos le dijeron que algunos dicen. Que Elías. Otros que Jeremías. Otros dicen que Juan el Bautista. Cierto. Pero vosotros, lo dijo Jesús. Pero vosotros, directamente, aleluya. Así la dejo, así. ¿Estás seguro en que me ha confiado usted, hermano? Aleluya. ¿Estás seguro en que me ha creído? Porque este Dios salva. Aleluya. Y no eres de Dios. Pero vosotros, ¿quién decís que es el hijo del hombre? ¿Y qué le dijo Simón Pedro, hermano? Yo digo que tú eres. ¿Qué le dijo Simón Pedro? Tú eres el Cristo, le dijo. Y hoy a Dios, el hijo, vendió a mi diente. ¿A la voz, sea Dios, aleluya? ¿Quién era él? Bienaventurado. ¿Cuántos son bienaventurados? Él es el dichoso. Dichoso, dice, sí. Bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonás. Sí. ¿Por qué no se lo reveló? ¿Sangre? ¿Sangre? ¿Carne de sangre? Sí. ¿Sino mi padre? ¿A los cielos? ¡A la vida! ¿A los cielos? Sí. Tú eres padre. Y sobre ti. Por favor, Dios. Y sobre ti. Oiga, hermano, la autoridad que tiene la iglesia. Y sobre ti, Dios. Y sobre esta tierra. Edificaré mi iglesia. Aquí te he dado las llaves. Para que todo lo que haces aquí abajo. Se ha atado allá arriba. Eso se llama autoridad. ¡Bendito Dios, aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Y lo que se haya atado allá arriba, se ha atado aquí abajo. ¡Bendito Dios, aleluya! La iglesia que tiene esta llave, tiene poder, hermano. ¡Bendito Dios, aleluya! ¿Por qué cree que la iglesia es poderosa? Porque el Señor le ha dado autoridad. ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito Dios, aleluya! ¡Bendito Dios, aleluya! Y si usted ve la iglesia primitiva, hermano, y no dice la Biblia, oiga, hermano, que bajo la sombra de Pedro, ¡Bendito Dios, aleluya! La gente oía a la iglesia de Pedro, a la iglesia de Pedro, sacaba a los enfermos y los ponía. Y dice que cuando Pedro iba pasando, ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Y la salentura se iba! ¡El Señor la levantaba! ¡Bendito, aleluya! ¡Pero no era Pedro! ¡Amén! ¡Ni la sombra! ¡Amén! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Y lo que era el poder de Dios! ¡Bendito Dios, hermano! ¡Gloria a Dios, aleluya! que viene la llave de David oiga hermano que donde él cierra uno abre alabado sea nuestro Dios bendito sea el Señor la iglesia del Señor hermano tiene ese poder pero porque no sabe muchas veces hermano por el descuido que hay muchas veces en nosotros bendito sea nuestro Dios estamos viviendo en los últimos tiempos bendito sea el Señor y es necesario que despertemos está abierto hasta tu que muerte está entre los muertos que alumbra va Cristo Jesús Cristo Jesús la puerta de la misericordia aquí abajo todavía está abierta abierta la puerta del alto abierta todavía está abierta la puerta de la misericordia hermano alabado sea nuestro Dios y las puertas eternas todavía están cerradas oh gloria a Dios aleluya pero va a haber un momento en que las puertas eternas se van a abrir hermano oh gloria a Dios y las puertas aquí abajo se van a cerrar alabado sea nuestro Dios aleluya aleluya así como en el dolor del alto hermano y ese que se ha mantenido firme es la que se va a levantar a la boca aleluya aleluya la que ha estado debela que tiene poca fuerza pero no ha ordenado el nombre del Señor la Biblia dice que las puertas se van a abrir abri las puertas y entrará gloria a Dios guardadora de verdad guardadora de que hermano la que no es mentirosa de que le sirve a Dios de respeto aleluya yo quiero gente que le hable de verdad gente que le sirva de verdad gente que viva su palabra gente que hace su palabra aleluya 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 gloria sea el Señor bendito sea nuestro Dios aleluya las puertas eternas se abrirán gloria a Dios aleluya la gente justa gloria sea el nombre del Señor aleluya ese momento muy pronto se va a llegar hermano alabado sea nuestro Dios la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza y como ha venido en esta noche hermano como ha venido en esta ciudad aunque tengas poca fuerza aleluya gloria a Dios yo he visto tu esfuerzo yo he visto lo que tú has hecho para venir a esta fiesta y Dios y Dios no se queda con nada y Dios nos va a recompensar alabado sea aleluya bendito sea el nombre del Señor porque hay pruebas hay dificultades que derritan al cristiano aleluya alabado sea nuestro Dios aleluya pero ahí está el Señor para sostenernos hermano cuando lo puede ser ahí está el Señor para ayudarnos alabado sea nuestro Dios aleluya cuando el Señor haga esa puerta eterna ya no va a haber más tristeza ya no va a haber más enfermedad aleluya gloria a Dios aleluya bendito sea nuestro Dios aleluya ahí se acabó todo hermano amén por eso es que no tengo un parado lo de que aquí suframos a la gloria del minero alabado sea nuestro Dios aleluya dice que ha tenido paciencia y no ha negado mi nombre amén gloria a Dios aleluya allá estaba joven hermano y este hombre tuvo paciencia amén llegó el diablo hermano y le quitó todo lo que Dios le había dado cierto porque el diablo es malo alabado sea nuestro Dios le quitó todos los bienes terrenales pero Job se mantuvo firme bendito sea Dios aleluya y cuando le dijeron hasta la última noticia Job dijo Dios va a Dios Dios va a quitó Dios va a quitó sea bendito aleluya amén sea bendito al nombre de Jehová gloria a Dios aleluya bendito sea nuestro Dios aleluya alabado sea el Señor y después de vino la segunda prueba alabado sea nuestro Dios aleluya y nosotros la veamos como una pequeña cosa hermano ya no queremos aleluya alabado sea nuestro Dios aleluya por una mala mirada ya no queremos hermano bendito sea el nombre del Señor hay que aprender a sufrir en la obra hermano aleluya alabado sea el Señor aleluya y en medio de la prueba de la dificultad nos mantenemos firmes en esta obra Dios arme es prueba hermano que le haga una mirada porque vienen los ventarrones hermano ¿verdad que vienen a dificultar? con alguien que no le de las manos ella no me quiere pero en medio de la prueba ahí está el Señor hermano la iglesia de Filadencia se mantuvo firme esperando en el Señor hermano cierto ¿en quién está esperando usted hermano? en Cristo en Cristo bendito sea el Señor aleluya aleluya alabado sea el Señor gloria a Dios la iglesia muy pronto va a ser levantada alabado sea el Señor aleluya muy pronto el Señor viene por su pueblo verdad el pueblo el Señor quiere que esté limpio porque hablamos verdad que se purifique oh gloria a Dios aleluya que hablemos verdad hermano amén los unos con los otros amén hermano bendito sea nuestro Dios que se santifique la iglesia que se limpie la iglesia alabado sea Dios porque el pueblo santo y limpio bendito sea nuestro Dios aleluya la iglesia mire que tenía gente que se decía ser judí y no lo eran y no lo eran y no lo eran si alabado sea nuestro Dios aleluya sino que eran mentidosos hermano alabado sea nuestro Dios aleluya decía que como por si bendito sea el Señor aleluya pero no lo eran pero no le he pedido fruto porque no todo el que me dice Señor Señor es cierto hermano entrará en el reino de los cielos es verdad barón oh gloria a Dios aleluya yo no se si usted le gusta esta palabra hermano aleluya pero la verdad que no necesitamos aleluya pero la verdad que no necesitamos aleluya que lo que hace la voluntad de mi padre que esta en los cielos si el andar con una libre de abajo de la mano no quiere decir hermano que eres cristiano si verdad hermano si amén muchos eran los llamados que no se si aleluya porque pegas a la vida y no te hablas con tu hermano aleluya 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 se dice es el cristiano pero su hermano no lo puede ver alabado dice Dios se dice que el que borracia a tu hermano es homicida es homicida es homicida no tiene partes por Dios por Dios por el reino de los cielos aleluya aleluya Dios lo bendiga a nosotros hermano que vaya a venir a los ministerios amén hermano gloria a Dios oh bendito sea el Señor Dios lo bendiga a los corazones que nos conoce Dios conoce si en verdad nos amamos de verdad si cierto nos somos como joá alabado sea el Señor porque en esta noche hay solución hermano es verdad alabado sea nuestro Dios en esta noche hay medicina bendito nuestro Dios porque en Hebreo 12.14 dice que sin paz y sin santidad nadie va a darse con Dios sin paz y sin santidad mire barón con esas dos cosas tenemos alabado sea el nombre del Señor aleluya que estemos en la hora hermano luchando pero que cada paso sea seguro amén bendito sea nuestro Dios aleluya el Señor reprenda todo en línea oh gloria a Dios aleluya oh bendito sea el Señor alabado sea el nombre del Señor para Dios todos somos iguales que vale lo mismo que vale mis hermanitos alabado sea el Señor aleluya no hay algunos que se hacían de judíos y no lo eran sino que eran sin la boca de satanás aleluya sin la boca de satanás aleluya tu camisa banda larga cierto el Dios no te lleva allá arriba no amén aleluya el Señor dio a Israel y examinó el corazón y le hicimos por ser este pueblo te sabe una honra aleluya a su corazón gloria a Dios aleluya 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 pero su corazón lejos está de mí Dios lo bendiga a nosotros que predicamos Dios lo bendiga alabado sea Dios aleluya que a veces nos paramos sin temor de Dios hablar de su palabra alabado sea Dios aleluya porque a veces siente algo con su hermano y todavía así se pone a predicarla bendito sea el nombre aleluya es verdad alabado sea Dios aleluya bendito sea Dios aleluya Dios quiere hermano que tengamos el corazón limpio un corazón verdadero aleluya un corazón santo alabado sea nuestro Dios bendito sea el Señor aleluya bendito sea el Señor bendito sea el nombre del Señor del Señor hermano y no todos trabajamos de verdad que todos trabajamos hermano para el mismo Señor bendito sea nuestro Dios para el mismo denario todos tenemos una sola meta alabado sea nuestro Dios aleluya la familia dice que los hechiceros estarán fuera los homicidios estarán fuera los adulteros los que echen con varones estarán fuera los adulteros estarán fuera los que hacen y aman la mentira aleluya estarán fuera gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya los que aman y hacen la mentira es verdad hermano gloria a Dios aleluya oiga que delicado está esto hermano bendito sea el nombre del Señor pero yo sé que aquí no hay de eso no hermano no alabado sea nuestro Dios aleluya joven bendito sea el nombre del Señor aleluya Dios quiere gente santa hermano gente que limpia en los oídos que andas oyendo allá afuera aleluya alabado sea Dios aleluya que es lo que está viendo en el teléfono para que la gente está viendo aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios hay que limpiarse los ojos amén así dice aleluya aleluya bendito Dios aleluya aleluya gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor ojalá que salgamos puros hermanos amén ojalá que nos hagamos faltos aleluya amén alabado sea el nombre del Señor bendito nuestro Dios aleluya a la fiesta para que estemos alegres hermanos amén si yo quiero empezar unos que se dicen ser judíos y no lo son oh gloria sea el nombre del Señor la Biblia dice gloria sea Dios en el libro de la Mocalipsis capítulo 20 que los lejos serán abiertos alabado sea nuestro Dios aleluya bendito sea el Señor hermanos oh gloria sea el nombre del Señor cuando se abran las puertas y entra a la iglesia entramos a las bodas entrando a las bodas hermanos pasando seguidamente al tribunal de Cristo gloria a Dios aleluya el tribunal de Cristo es lo mismo que el gran juicio final son dos cosas diferentes es muy diferente porque el juicio es para condenación y el tribunal es para que ustedes salgan para recompensa hermanos sean aleluya porque en los poquitos me fuiste fiel por lo mucho por lo mucho aleluya sobre lo mucho dice te pondré te pondré y hermanos cuando se abre el libro en las memorias van a empezar a hacer ahí a ver que fue lo que hicimos hermanos santo aleluya las cosas buenas van a estar escritas y también lo malo gloria a Dios aleluya ojalá que hay más cosas buenas que mal con gloria a Dios aleluya hay ese hermano y tiene otra vez va a estar escrito para todo con gloria salga del Señor aleluya y después le van a enseñar mirad pero si en tu nombre echamos fuera de monos sí aleluya en tu nombre poquetizamos aleluya en tu nombre poquetizamos con gloria sea el nombre del Señor yo puse las manos y el hermano se sanó hablábamos lengua yo no bendiga a nosotros hermanos a veces Dios una vez lo quiere usar y se cree profeta santo aleluya es verdad hermano si es cierto y ese siente grande sí aleluya aleluya bendito sea el Señor así es el pechito pero ya no flujo santo aleluya aleluya gloria a Dios chiquito el pechito sí hombre oye tú bendito sea el nombre del Señor mire hermano con esta alegría les saludamos aleluya 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 bendito sea el Señor es verdad en cualquier momento nos levantamos alabado sea nuestro Dios aleluya pronto viene Cristo no llego hay que estar preparados hay que estar preparados hay que tener aceite en la lámpara no hay que estar arreglando la casa de vecinos arreglando la suya aleluya aleluya porque muchas veces queremos andar viendo las otras cosas miremos nosotros amén alabado sea nuestro Dios aleluya porque la salvación es individual hermano bendito sea el Señor dos van a estar en un molino el uno será tomado y el otro será dejado y después dos van a estar en una cama amén Dios bendiga nos estamos casados aleluya es verdad no vaya a estar enojado con su esposa hermano la biblia dice alegrados pero no pescáis es cierto no se ponga el sol sobre vuestro enojo y diréis que es lugar al diablo amén porque cuando usted y su esposa están enojados uno viendo para el otro lado y el otro al otro lado quien está en mente aleluya ahí no está el ángel de Jehová aleluya Dios ayude esto es de cuidado hermano esto es esencial aleluya bendito sea nuestro Dios la gente dice que los teléfonos nos han ordenado no el corazón amén hermano es verdad es verdad aleluya es verdad y muchas veces lo que menos hacemos es leer la biblia si es cierto amén hermano aleluya 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 este hermano se le vio hay siete dios allá arriba el Espíritu Santo hermano el Espíritu Santo hermano es el que nos está viendo desconectese del teléfono desconectese allá arriba amén porque el nada lo ha entendido desconectese arriba para apartarse para apartarse del infierno aquí abajo del infierno aquí abajo alabado sea aleluya y el infierno solo es una probadita si ahí va a tronar como chicharrón bardero un poquito pero le falta el cabillo porque después va a ser resucitado para ser condenado y echado de donde al agua del fuego que es la muerte segunda alabado sea aleluya judío gente que se decía ser judío y era sin la boca de satanás bendito sea el señor me debo sal gracias hermano sea nuestro Dios aleluya porque la palabra de Dios no es para sacar a nadie fuera es para que los torcidos se enderezcan bendito sea nuestro Dios sigamos adelante hermanos 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 quiero darle la salud de la iglesia de misión gracias hermano gracias hermano gracias hermano 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 y si quieres mande salud hermano gracias hermano